Regresados de la Universidad Cooperativa de Colombia aseguran que el torneo de minifútbol Interroscas, en el que participan también futbolistas de toda la ciudad, cuenta con excelentes jugadores, lo que lo hace aún más competitivo. El nivel es muy bueno, excelente, es un campeonato muy organizado, los equipos vienen con una propuesta, vienen a ganar, no solamente de recreación, sino también es muy competitivo. Es un espacio también que lo rescatan los jugadores porque pueden compartir con sus familias. Es importante porque todo el tiempo uno puede estar trabajando o estudiando, es muy importante para tanto la familia como nosotros venir a recrearnos un rato en la parte deportiva. Este torneo, además de ser un espacio de sano esparcimiento, también sirve para que los jugadores se foguen. Excelente la comunidad universitaria, tanto empleados como funcionarios, como estudiantes egresados, vienen día a día al campeonato con sus familias a participar de una forma u otra dentro del torneo, ya que es un lugar de esparcimiento, recreativo, como su nombre le indica, y todos estamos cada ocho días pasando un rato agradable con nuestras familias y con nuestros compañeros. La universidad ha hecho una labor importante dentro de la organización, ya que no solo busca que los estudiantes activos de la universidad participen, sino que también le dan una integración a los egresados, los buscan por todos los medios para que ellos lleguen y participen en el torneo. Alrededor de dos años cumplió el torneo de minifútbol Interroscas de la UCC.